Bienvenidos a un nuevo programa de Campo Abulense. Hoy nos vamos a centrar en los jóvenes. Vamos a conocer la historia de Cristina, Javier, Roberto... ...jóvenes de la zona del barco de Ávila... ...que han apostado por dar el paso al sector del campo. De todo ello y mucho más aquí, en Campo Abulense. Conoceremos la historia de Cristina y Javier. Ella se incorporó hace un año al sector del campo... ...y su marido como socio colaborador. Tienen 80 vacas de la raza limusina... ...y son el claro ejemplo de relevo generacional. Roberto Martín es otro ejemplo de esos jóvenes... ...que quieren quedarse en su pueblo a vivir. Hace unos años se incorporó al sector ganadero... ...y lo compaginaba con su trabajo. Ahora ha decidido dedicarse de lleno... ...a sus vacas de raza charolés y de raza vileña. Luego conoceremos su historia. Y aprovechando que en esta ocasión... ...estamos en la zona del Valle del Corneja... ...nos hemos acercado a la oficina de Asaja... ...ubicada en el barco de Ávila. Todo con el objetivo de conocer... ...cuáles son las principales dudas... ...que tienen los trabajadores del campo... ...respecto a los requisitos de la nueva PAC. En esta ocasión nos vamos a la zona del barco de Ávila... ...en concreto al término municipal de Santa María de los Caballeros. Aquí el relevo generacional se ha cumplido. Soy Cristina, tengo 34 años... ...soy de Carrascalejo... ...y me incorporé hace un año... ...por seguir con la actividad familiar... ...porque mi madre se jubilaba... ...entonces decidí yo quedarme con la empresa. Junto a su marido, Javier Gañán... ...que está como socio colaborador... ...tiene unas 80 vacas de raza limusina. Al fin y al cabo era una actividad... ...que podíamos compaginar los dos... ...teníamos la ilusión de poder vivir en el pueblo... ...y trabajar juntos y bueno... ...yo antes trabajaba en una empresa de construcción... ...y luego ya cuando mi mujer realizó la incorporación... ...pues nada pues lo hemos... ...lo hemos iniciado juntos y ahí estamos... ...a ver si salimos para adelante con ello. Saben que es un trabajo duro... ...pero es lo que les gusta. Ahora en invierno lo que se hace es más echarlas de comer... ...porque no hay casi comida en el campo... ...entonces las echamos pienso y heno... ...y ya está. Ver que las vacas que han parido los becerros... ...estén bien y así... ...y de un lote que tenemos... ...tenemos ciertos lotes en diferentes fincas... ...y bueno pues ir de finca en finca para... ...para ver que todo esté correcto... ...que nos hayan escapado y cualquier cosa que pueda suceder. Para la incorporación Cristina tuvo que realizar... ...un curso de mano de asaja. Te sirve para hacer los papeles de las vacas... ...te sirve para lo que es el campo... ...que te enseña todo, la verdad que muy bien. En este año que llevan de andadura en el campo... ...han tenido que hacer frente a varios condicionantes. Entre gastos que ha subido todo, el gasoil, el pienso... ...luego claro pues como todo, tienes bajas... ...de que se mueren animales por catarro... ...otros por... ...es que en el parto tienen complicaciones... ...y se pierde la madre... ...tienes que irse para... ...pues bueno pues ya sabes... ...y claro pues... ...esto tampoco es una cosa que dé mucho... ...entonces tienes que ir poco a poco para que... ...claro, porque ahora a lo mejor estar bien... ...pero luego tienes que comprar paja... ...vuelve el pienso y claro... ...es un no parar. Además, hace unos días han tenido saneamiento. Ha salido bien, así que... ...pues bueno contentos porque... ...según está todo entre... ...entre unas cosas y otras... ...pero bueno, el caso es... ...tira el parlante del día a día... ...te digo que... ...hay que ser optimista". Cristina, Javier y su pequeña Candela... ...son el ejemplo del relevo generacional... ...cogiendo las riendas del ganado que tenían sus padres. Para mis padres están muy orgullosos... ...porque pues ver que eso que... ...que seguimos para adelante... ...pues contentos. Vivimos a 15 kilómetros de Barco de Ávila... ...y dijimos que... ...nosotros nos gusta vivir en un pueblo... ...es no sé pues como más cercano con los vecinos... ...y más tranquilos... ...nos gusta vivir en el pueblo y bien... ...mira el año pasado... ...tuvimos una niña pequeña y pues muy contentos... ...a ver si sigue la futura promesa... ...el caso es que conozca por lo menos... ...los valores de donde salen las cosas". Con ese optimismo les dejamos... ...toda una vida por delante... ...ligada al ganado. No dejamos Santa María de los Caballeros... ...y ahora conocemos a otro joven... ...él es Roberto Martín... ...ha decidido dar el paso de incorporarse... ...de lleno al sector ganadero... ...por un motivo concreto. Estaba trabajando aquí en un matadero... ...en Barco de Ávila, en el Porquero... ...que este verano decidieron cerrarle... ...que éramos 34 personas trabajando... ...y ahora claro, mi padre tenía ganado charolés... ...y se jubiló y me quedé con el ganado... ...y luego después de este año... ...al despediendo de la empresa... ...pues compré también avileño... ...y metí las charolesas y el avileño... ...y ahora me quiero dedicar pues al ganado... ...porque a ver, tampoco esta zona... ...no está preparada para trabajar, no hay trabajo... ...así que intentaré a ver si puedo vivir de ello". Aunque lleva ocho años incorporado al sector... ...es ahora cuando quiere dedicarse de lleno al ganado... ...pero sabe que no es fácil. Necesitamos más ayudas para la gente joven... ...que nos den ayudas y para que podamos tirar para adelante... ...porque si no esto del campo... ...la gente joven no vamos a poder hacer nada... ...la gente que empiece de nuevo en el campo... ...va a ser muy mal porque no da para vivir... ...como no nos ayuden un poco la gente no va a poder... ...si es que la gente mayor se va de aquí ya, se jubila... ...y esto queda todo cerrado... ...así que quedamos cuatro jóvenes que al final... ...como no nos ayuden, nos tenemos que ir todos". En este momento tiene unos 60 animales... ...y su objetivo es aumentar en número su ganadería. "...claro, yo quería crecer un poco más... ...si puedo depender de ello, pues crecer un poco más de animales". Y para ello la actividad diaria en el campo es intensa. "...ahora hay que sanearlos, vacunarlos... ...y son impedimentos que nos ponen siempre... ...es mal, mal y mal siempre... ...así que no sé, a ver cómo va pasando esto... ...pero como no hagan un poco algo, no sé qué va a ser". Sabe que la vida ganadera no es fácil... ...pero a sus 36 años quiere vivir en su tierra... ...y poder dedicarse de lleno al sector del campo. Antes hemos visto la historia de Roberto, Cristina y Javier... ...ejemplos de relevo generacional... ...un relevo que cada vez es más complicado... ...nos lo explica Roberto Chapinal, técnico de Asaja Ávila. "...empezar cualquier persona de fuera del sector... ...lo tiene muy complicado... ...el primer punto es encontrar la superficie... ...en estos municipios en los que estamos... ...son pequeñas tierras de muchos particulares... ...y claro, y arrendar una superficie... ...para poder desigiarse una familia a la actividad... ...es muy complicado... ...porque lo importante es poder seguir... ...ese el laboratorio generacional... ...y no sólo por la tierra... ...sino por el volumen de inversiones que hay que hacer... ...es decir que a día de hoy... ...cualquier persona que no tenga un apoyo... ...de algo de maquinaria... ...de unos animales que le venden... ...le cede el padre que se jubila... ...pues la inversión es muy elevada... ...con la escasa rentabilidad que tiene el sector". Y en pleno campo no hemos querido perder la oportunidad... ...de hablar de uno de los temas de actualidad... ...que afecta en estos momentos a los ganaderos. "...desde el día 1 de enero... ...pues todas las explotaciones... ...para hacer movimientos a cebadero... ...vender sus terneros... ...pues obligatoriamente... ...o se tiene que haber saneado la explotación completa... ...y esos animales en los últimos seis meses... ...o hay que sanearlos... ...con pruebas de 45 días... ...para ir a cualquier cebadero... ...en las explotaciones estantes... ...de aquí de la comarca de Barco Piedraíta... ...ese problema no es tanto... ...porque bueno, se sanarían los terneros... ...viene la unidad veterinaria... ...el día que das con ellos... ...y se hace la guía cebadero... ...sí que no están trasladando más problemillas... ...la cantidad de ganaderos transhumantes que tenemos... ...que muchos se sanean una vez al año... ...ahora habría que sanear en Cáceres... ...o en Badajoz... ...o en Castilla-La Mancha... ...en cualquier provincia donde ellos estén... ...y claro, ellos... ...muchos no van a sanear hasta que no vuelvan aquí... ...o sea que sus ventas que podrían hacer en abril o marzo... ...las van a retrasar hasta junio... ...con la falta de rentabilidad... ...y el dinero que necesitan para pagar sus fincas y demás... ...ellos no quieren sanear principalmente... ...porque las fincas donde están son pastos de invierno... ...cuando llega el verano... ...escasea el agua... ...y claro, tener que llevar agua... ...a cualquier finca en Cáceres o en Badajoz... ...es un coste muy elevado... ...que esas explotaciones ya sí que lo pueden asumir... ...entonces ellos prefieren... ...no vender en abril... ...vender los terneros en junio o julio... ...cuando ya estén aquí en sus pastos de verano... ...y luego pues seguir su actividad... ...y hay que tener otra cosa en cuenta... ...es que en muchas fincas son pastos anuales... ...y que los propietarios no los dejan sanear... ...porque en el caso de que salga un animal positivo... ...se quedaría movilizada la explotación allí... ...y claro, y esos contratos son por temporada... ...que no quieren los propietarios riesgo de tener... ...garantizado ni que tener que a cualquier ganadero... ...mantenerle ahí uno o dos años... ...hasta que vuelva a recuperar la calificación... ...como ven problemas que afectan a los ganaderos... ...por eso es tan importante para los trabajadores del campo... ...tener cerca una oficina de asaja... ...donde tratar todos estos asuntos... ...otra cuestión que les preocupa... ...es la nueva PAC... ...aunque la normativa general está publicada... ...eh... ...la letra pequeña hay que entenderla y aplicarla... ...y que muchas veces... ...lo que se intenta transmitir del ministerio... ...pues luego en la realidad del terreno... ...tanto la agricultura como la ganadería... ...pues es difícil de aplicar... ...hay muchos requisitos en cuanto a la diversificación de cultivos... ...en tema de agricultura, los ecoregímenes... ...y todo ello nos conlleva a que... ...pues los agricultores y ganaderos... ...vienen por nuestras oficinas a ver... ...si los podemos... ...resolver sus problemas... ...para que coman la PAC del año 2023 sin problema... ...muchos de los cultivos ya están sembrados... ...y bueno pues veremos a ver... ...cómo cada agricultor se puede acoger... ...a las ayudas que van publicando... ...si quiere decir que hemos pasado de un periodo... ...en el que se busca la... ...supuestamente la simplificación de los trámites... ...pero con la nueva PAC pues todavía es mayor... ...el trámite y la burocracia que hay que llevar... ...y los documentos que hay que gestionar... ...es decir que si antes teníamos una serie de ayudas... ...ahora tenemos más ayudas con más requisitos... ...y ahí la labor de los técnicos de Asaja es esencial... ...eso va a requerir que en este periodo... ...los técnicos de Asaja... ...para poder dar un mayor servicio a nuestros agricultores... ...pues haya que dedicar más tiempo a... ...a cada PAC y a cada ayuda que se va a tramitar... ...vinculado a ello pues desde las oficinas... ...sí que se ha llegado el acuerdo y se ha hablado... ...para de... ...en las oficinas en las que vivamos un día a la semana... ...pues se amplía dos o tres días... ...se repartían los técnicos para poder dar servicio... ...y tramitar las ayudas que tenemos cada gente... ...la PAC se complica... ...y que es el momento de tramitar la solitud con profesionales... ...como es el caso de Asaja... ...y dejar las entidades bancarias... ...para que nos presten el dinero y no nos hagan la PAC... ...porque afirman desde Asaja que cada caso es específico... ...empezamos con la renta básica... ...que ya tiene un primer condicionante... ...que es el agricultor activo... ...y todos los perfectores de ayudas PAC... ...tienen que ser agricultores activos... ...la mayor parte de ellos cumplen con esa figura... ...porque pagan el cupón agrario... ...porque tienen un más de 25% de ingresos provenientes de la actividad... ...o también cumplen aquellos que tienen menos de 5.000 euros... ...pero tenemos gente, pues comunidad de bienes... ...que no se adapta en el sistema... ...que no sabemos cómo dar la solución... ...si constituye una SL... ...disolver la comunidad de bienes... ...que eso yo creo que como hay bastantes... ...pues la debería de dar una solución". Otro problema aseguran desde Asaja... ...es el de los pastos comunales. La mayor parte de las ayudas, pues con 3 meses... ...de momento se podrían percibir las ayudas... ...justificando los aprovechamientos... ...pero en el caso de la hora ambiental... ...que nos enviaron un borrador... ...que todavía nos ha publicado la orden definitiva... ...ahí ya hablaban de 6 meses... ...6 meses justificando el aprovechamiento... ...sobre unas parcelas en su tiempo... ...vinculados sobre todo a la ganadería transhumante... ...que esos permanecen en la alta montaña... ...en pastos de elevada altitud... ...dos o tres meses... ...y esas superficies no nos valdrían... ...para justificar por ejemplo la hora ambiental... ...y sin los pastos de alta montaña... ...muchos de nuestros socios... ...no llegan al contrato mínimo de 30 hectáreas... ...y dejarían de percibir en este periodo... ...la hora ambiental... ...entonces sí que se ha solicitado a Valladolid... ...que nos revisen esa ayuda... ...y que todos los protectores... ...que en el periodo anterior... ...estaban cobrando ayuda agroambiental... ...desde vez de forrajeras... ...pues la sigan percibiendo". Para solventar todas estas dudas... ...que van surgiendo... ...lo mejor es acudir a las oficinas de Asaja... ...para que nos informen. Comenzamos el repaso semanal... ...a los mercados agrarios de la comunidad... ...para conocer las cotizaciones... ...de las mesas de ganado y cereales... ...ligeras subidas de los precios... ...en la mesa de cereales de la lonja de Salamanca... ...con respecto a los de la cotización... ...de la semana pasada... ...el trigo blando sube 3 euros por tonelada... ...hasta alcanzar los 322 euros por tonelada... ...y la cotización de la cebada... ...se mantiene por segunda semana consecutiva... ...en los 302 euros por tonelada... ...en el caso del centeno... ...se mantiene en 297 euros por tonelada... ...el maíz se mantiene en 312 euros por tonelada... ...al igual que la avena... ...que mantiene en 302 euros por tonelada su precio... ...el paquete de paja grande... ...mantiene también el precio... ...con respecto a la última quincena... ...quedándose ahora en los 70 euros por tonelada. En la mesa del porcino blanco de la lonja de Segovia... ...el cerdo cebado sigue al alza... ...hasta llegar a los 1,854 euros por kilo vivo... ...y en el caso del cerdo graso... ...sube hasta 1,975 euros por kilo vivo... ...el precio del cochinillo sube ligeramente... ...hasta los 44 euros por unidad. En la mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca... ...el de bellota 100%, el de bellota del 75% y el de 50%... ...siguen sin cotizar... ...repetición de precios en el cebo de campo... ...que se encuentra a 2,35 euros el kilo vivo... ...y sucede lo mismo con el cebo... ...con un valor de 2,2 euros el kilo vivo. Y también en Salamanca... ...esta vez hay repetición de precios en la mesa del ovino... ...esta semana se registra un precio... ...para el lechazo de 13 a 15 kilos... ...de 4,15 euros... ...el mismo que la semana pasada... ...el cordero de 19 a 23 kilos... ...mantiene su cotización... ...en 3,55 euros el kilo vivo... ...la carne de cabrito se mantiene... ...en el mercado de ganados de Talavera de la Reina... ...cotizando a 4,80 euros por kilo vivo... ...estabilidad en la mesa de vacuno... ...en el caso del bovino de carne... ...cotiza a 5,64 euros... ...igual que en la semana anterior... ...las terneras por su parte... ...no varían su precio... ...quedándose en 5,56 euros... ...por otro lado los añojos siguen cotizando... ...a 5,54 euros... ...los novillos... ...a 3,64 el kilo canal... ...se mantiene al igual que la semana anterior... ...en nuestra cesta de la compra esta semana... ...analizamos el incremento de precios... ...de tres productos... ...como la alcachofa, la manzana y el conejo... ...desde que salen del campo... ...y hasta que llegan a la mesa... ...el agricultor recibe por cada kilo de alcachofa... ...0,70 euros... ...frente a los 3,92 euros... ...que abona el comprador... ...en el supermercado... ...el precio del producto... ...desde que sale del campo... ...y hasta que llega a la mesa... ...se incrementa... ...cerca de un 460 por ciento... ...en el caso de la manzana... ...el productor recibe por cada kilo... ...0,40 euros... ...frente a los 2,39... ...que abona el consumidor... ...en la tienda... ...el incremento porcentual... ...entre el precio en origen y destino... ...es del 498 por ciento... ...finalizamos con el conejo... ...el ganadero recibe... ...1,93 euros por kilo de este producto... ...frente a los 5,98 que paga el consumidor... ...el incremento del precio... ...desde que el producto sale del campo... ...y hasta que llega a la mesa... ...es de un 210 por ciento... ...Asaja ha ganado con rotundidad... ...las elecciones agrarias en Castilla y León... ...superando el 45 por ciento... ...de los votos de los agricultores y ganaderos... ...casi tres puntos más que en los anteriores comicios... ...es la única organización profesional agraria que crece... ...y además la única que logra ser representativa... ...en las nueve provincias de la comunidad autónoma... ...datos extraordinariamente positivos... ...a los que hay que sumar la alta participación... ...ya que más del 66 por ciento de los profesionales... ...acudieron a las urnas... ...casi dos puntos por encima... ...de las anteriores elecciones en 2018... ...esta presencia de la organización agraria... ...tanto en el conjunto de Castilla y León... ...como en todo el territorio... ...hace que Asaja sea la única organización regional... ...que puede hablar el nombre de todas las provincias... ...porque sólo nosotros... ...nos hemos ganado la representatividad en todas ellas... ...ha valorado Donaciano Dujo, presidente de la OPA... ...el análisis de los datos... ...arrojan que 11.452 votos fueron para Asaja... ...el 45,15 por ciento tres puntos más que en 2018... ...sigue la tendencia de crecimiento sostenido de la organización... ...puesto que en 2012 obtuvo el 40 por ciento... ...en el 18 el 42... ...y en las votaciones de esta última edición el 45 por ciento... ...además se amplía cada elección la distancia respecto a la segunda organización... ...7 puntos en 2014, 12 puntos en 2018 y 16 puntos en 2023... ...esto obedece tanto al crecimiento de Asaja... ...como al retroceso de las otras dos organizaciones que concurren... ...la Alianza que pasa del 29,62 por ciento de los votos en 2018... ...al 28,78 por ciento en esta ocasión... ...y UCCL que se queda con un 24,79 por ciento de los votos... ...cuando en 2018 obtuvo 26,45 por ciento... ...respecto al análisis provincial... ...hay que destacar los datos del récord absoluto de Asaja Soria... ...con el 67,67 por ciento de los votos... ...y Asaja Palencia con el 66,13 por ciento... ...se suman también a la mayoría absoluta en sus provincias Asaja León... ...que alcanza el 50,70 por ciento en la provincia con mayor censo de agricultores... ...y Asaja Salamanca que con el 53 por ciento de los sufragios... ...alcanza el mayor crecimiento de todas, 8,60 puntos... ...también avance significativo para Asaja Ávila... ...que acumula el 36,1 por ciento de los votos... ...con una subida del 5 por ciento... ...y Asaja Segovia con el 39 por ciento de los votos... ...y un crecimiento de más de seis puntos respecto a anteriores comicios... ...subida igualmente de casi dos puntos para Asaja Burgos... ...que supera el 35 por ciento de los sufragios... ...y por último permanencia de apoyos y representatividad... ...tanto en Asaja Valladolid como en Asaja Zamora. En cuanto a la participación... ...Asaja valora el crecimiento homogéneo en toda la región... ...destacando el avance de la provincia de Salamanca... ...donde un 10 por ciento más de agricultores y ganaderos acudieron a votar... ...pasando del 48 al 58 por ciento. En la comunidad autónoma se alcanza un 66,23 por ciento de participación... ...y Asaja subraya que el índice real se aproxima al 70 por ciento... ...si el censo no hubiera incluido a titulares radicados en otras regiones... ...y que excepcionalmente están registrados en Castilla y León... ...porque su ganado hace trasumancia aquí. Esos votantes sin vínculo real con nuestra tierra... ...han incrementado ficticiamente la abstención. Prácticamente cerrado el capítulo electoral... ...Asaja, Castilla y León ya ha entrado en una nueva fase... ...que es la del trabajo reivindicativo y de servicio a los agricultores y ganaderos. El lema de nuestra campaña, profesionales rentables y libres... ...va a ser el lema que marcará nuestro trabajo de defensa del sector. Ha subrayado Donaciano Dujo, quien ha recordado al consejero de Agricultura y Ganadería... ...Gerardo Dueñas, que nos tendrá de aliados para trabajar por el campo de Castilla y León... ...y tendrá a la organización en frente si no es esa la línea de actuación de la consejería. También ha recalcado el presidente de Asaja que siempre intentará promover... ...la unidad del campo para defender al sector... ...y si en las elecciones y un campo también libre... ...que pueda trabajar sin estar encorsetado en burocracias sin sentido. Lógico. Por último, Donaciano Dujo ha dado las gracias a todos los agricultores y ganaderos... ...que han ejercido su derecho y deber al voto, dando la mayoría a Asaja. No vamos a defraudar, defenderemos un campo profesional, rentable... ...tanto en los precios de venta de nuestros productos... ...como en unos costes de producción asequibles. La Organización Agraria Asaja de Castilla y León ha presentado un recurso administrativo... ...frente a la decisión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta... ...de constituir el pasado miércoles 15 de febrero la Mesa de Trabajo del Sector Porcino. Dicha mesa se constituyó bajo la presidencia de la Directora General de Producción Agrícola y Ganadera... ...Eresa Rodríguez y la forman las cooperativas y organizaciones sectoriales... ...excluyendo expresamente a las organizaciones profesionales agrarias. Asaja basa su recurso en que las mesas sectoriales están reguladas en la Ley Agraria de Castilla y León... ...Ley 1 barra 2014 de 19 de marzo y que tienen como finalidad articular mecanismos de coordinación... ...entre agentes implicados en la cadena de un determinado producto... ...funcionando como órgano colegiado de asesoramiento y consulta de la Administración... ...en materias relacionadas con un determinado sector productivo. El artículo 190, relativo a la composición y funciones, establece claramente... ...que entre sus componentes han de figurar las organizaciones profesionales agrarias... ...más representativas en el ámbito de la comunidad autónoma. Asaja pone de manifiesto que la Consejería de Agricultura va de torpeza en torpeza... ...en su relación ordinaria con las organizaciones profesionales agrarias... ...como también lo hace con otros agentes sociales y económicos... ...y que en este caso además ha puesto de manifiesto que sus responsables políticos... ...son unos incompetentes que hasta desconocen la legislación sectorial más elemental... ...sobre los temas de su competencia. Asaja ha pedido que mientras se resuelva el recurso... ...la mesa constituida paralice sus funciones. También la organización agraria anuncia que si el recurso no se resuelve de forma favorable... ...se presentará un recurso contencioso administrativo... ...para que sea la justicia quien resuelva. La Correduría de Seguros de Asaja ofrece las mejores coberturas y garantías... ...en las pólizas ganaderas y un asesoramiento especializado y personalizado... ...por parte de sus servicios técnicos. Recordamos que ahora es más barato el acceso al seguro básico... ...que puede completarse con distintas coberturas a elección del ganadero. El paquete de garantías básicas en ganado vacuno incluye entre otras contingencias... ...el ataque de animales como el lobo, saneamiento básico... ...mortalidad masiva y muerte por derrumbe de las instalaciones o adversidades del clima. Para estar cubierto ante estos riesgos infórmate en la red de oficinas de Asaja Ávila... ...donde su equipo técnico te asesorará para que contrates la póliza más adecuada... ...a las necesidades de tu explotación. En las explotaciones ganaderas se hace imprescindible contar con un seguro de responsabilidad civil. Con este seguro específico tendrás la tranquilidad de estar cubierto ante los posibles daños... ...que se puedan ocasionar a un tercero en la explotación y por parte del ganado. En Asaja Ávila te asesorarán de la póliza y las coberturas que mejor se adapten a tu explotación... ...para poder estar tranquilo ante posibles imprevistos. Asaja Ávila pone a vuestra disposición un seguro novedoso que os da un nuevo coche... ...en el caso de que se declarara siniestro el vuestro, sin necesidad de cambiar de compañía de seguros. Acude a las oficinas de Asaja e infórmate. Bajada de las temperaturas durante los próximos días. Los valores mínimos marcarán en negativo con cielo parcialmente cubierto. Así que abríguense porque por delante tenemos jornadas donde el frío va a ser protagonista. Desde aquí, desde la oficina de Asaja en el barco de Ávila nos despedimos esta semana. Pero recuerden que dentro de 15 días volvemos con más actualidad del campo... ...de todos nuestros agricultores y ganaderos aquí en Campo Abulense en la 8 Ávila.